Es momento entonces de definir el día. Tenemos un juego, tenemos la Red Ciega. Red Ciega doble, esta vez es sin beso, pero va a haber una dificultad extra. Van a ser dos los participantes, no solamente uno. Tenemos a los capitanes que van a ser los encargados de guiar. La tenemos a Delfina Jerez Bosco. La tenemos a Pablo. Pablo va a guiar para el equipo rojo. Está Mayra y está Anita. Yo me voy a correr acá. Me voy a correr acá al costadito, cerca del capitán del equipo rojo. Están todos preparados, así que digo que esto es Combate. Seguí a la izquierda, a la izquierda. Vamos Ana, dale, dale a la izquierda. Dale, un poquito más arriba Anita, un poquito más arriba. Dale, vos podés, vamos Mamucha, vos podés, dale. Un poquito más arriba, un poco más arriba. Un poquito más rápido. Dale, guarda que te la vas a cruzar, te la vas a cruzar. Un paso y más detrás. Dale, dale, pasala, tranquila, pasala tranquila. Bien, 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 bien. Tranquila, con la mano, con la mano. Pasamos la mano. Bien, bien, bien. Vamos Ana, vamos Ana. Dale que está cerquita, dale que está cerquita. Dale que está más cerca vos, dale. Dale Ana, vamos Ana, vamos Ana. No hace falta entrar arriba. Vamos Ana que estás un toque, dale. ¡Segui, seguí, seguí! ¡Andá preparándote para bajar! ¡Bajá, basta Ana! ¡Bajá! ¡Bajá con los pies! ¡Segui, seguí, seguí! ¡Chocale, chocale! ¡Vamos Daro, vamos Daro! ¡Segui, seguí, seguí, seguí! ¡Vamos Daro! ¡Bajá, bajá, bajá! Dale, Daro, que vos podés. Vamos, Daro. Bien, bien, bien. Vamos, Daro, dale. Un poquito más a la derecha. Dale, dale, dale. Vamos, Daro. Bien, Daro. Derecha, derecha. Ahí está, dale, dale. No, no, no. Seguí, 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 seguí. Cuidado que sube, Leandro. Cuidado. Te vas a cruzar. Cuidado. Agárrate bien. Agárrate bien. Agárrate bien. Dale, rápido, rápido. Dale, dale. Un poco más abajo. Dale, Dale. Dale, Dale. No, 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 no. Te falta un poco. Un poquito más. Un poco más. Un poco más. Dale, dale. Abajo, 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 abajo. Cuidado. No, no, no. Más atrás, más atrás, más atrás. Derecho, 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 derecho. Dale, dale, ahí, ahí. Bacá, 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 vení, 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 vení. Frená, frená. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Derecho, 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 derecho. Un poquito más, un poquito más. Más un poco a la izquierda, un poco a la izquierda, dale. ¡Adelante! 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 ¡Agarra a la izquierda, boludo! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Delfina está acá de ahí, por favor! ¡Campanazo! ¡Campanazo! ¡No te lo saques! ¡No, no, no! Y me hizo acordar un juego que jugábamos en la pileta. Cuando cayó la pelota tenía que tocar la campana. Jefe, ¿tenemos replay? Por supuesto, señor, que tenemos replay. Porque hubo campanazos, hubo manotazos a la campana. Después tocaron, no tocaron. ¡A ver! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Agarra a la izquierda, boludo! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda, dale! ¡A tu izquierda! ¡Delfina está acá de ahí, por favor! ¡Campanazo! Muy bien, jefe. Vimos la replay. Ya tengo acá. Matías, acérquese. ¿Qué quiere plantear? A ver qué dice el jefe. ¿Quiere saber? Ah, bueno, muy bien. Y sí, por supuesto, vamos a esperar a ver qué... Jefe, ¿qué dice? A ver, Darío. Darío, ¿dónde está? ¿Ya se fue? Darío, venga, Darío. ¿Leandro? ¿Para vos? Claro, vos no veías nada. Estabas ciego. Muy rápido hizo Leandro la red. ¿Agarraste vos el piolín de la campana? Obvio. Justo me puse ahí abajo y lo toqué justito. ¿Vos decís que antes que él? Sí, sí, justo. Bueno. No, lo que quería decir es que no hace falta agarrar el piolín cuando están tapados. No hace falta. Y él tocó sin tocar el piolín, pero tocó. Acá dicen que... Lo corrijo, señor Matías. Es con piolín. Es con piolín. A ver. ¡Date vuelta! ¡Agarra a la izquierda, boludo! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡A tu izquierda, dale! ¡A tu izquierda! ¡Dale! Y hay un manotazo a la campana que no se define bien si es de Leandro o de Darío. Y después Leandro que toca el piolín de la campana. Bien. El punto es para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Entonces, en esta red ciega doble. El primer punto es el mejor de tres, ¿no, jefe? Sí, señor. Mejor de tres. Bueno, muy bien. Es el turno de Sergio Seri de Matt. Guía de nuevo Delfina y Pablo. Está también Florina. Está Micaela. Ahora, preparados, preparados. Esto es Combate. ¡Vamos, Sergio! ¡Dale! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos a la mitad! ¡Dale, Sergio! ¡Cuidado que te lo cruzas! ¡Te lo cruzas! ¡Te lo cruzas! ¡A hacer brazos más largos! ¡Dale! ¡Pasalos! ¡Soltá los pies! ¡Pasá los pies! ¡Dale, Sergio! ¡Dale, a la derecha! ¡Dale, que ya vas a pasarte a la mitad! ¡Dale, Matt! ¡Dale, Matt! ¡Prepárate para bajar! ¡Dale, Spiderman! ¡Bajá, bajá! ¡Bajá, bajá, Matt! ¡Bajá, bajá, bajá, bajá! ¡Bajá, Matt! ¡Bajá! ¡Dale, Mica! ¡Arriba! ¡Dale, Mica, arriba! ¡Vamos! ¡Dale, Mica! ¡Dale, Mica! ¡Subí, subí! ¡Bien! ¡A la izquierda! ¡Ojo con el pie! ¡Bien! ¡Bien, Mica! ¡A la izquierda! ¡Dale, Flor! ¡A la izquierda, Mica! ¡Bien, bien! ¡Ya estás casi por la mitad, Flor! ¡Bien! ¡Dale, dale, Mica! ¡Que la vas a cruzar a Flor en cualquier momento! ¡Dale, Mica! ¡Dale, dale, dale! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, dale! ¡Dale, Mica! ¡Dale, Flor! ¡Dale, que va por la mitad! ¡Dale, agarrate, agarrate bien! ¡Dale, en algún momento va a soltar el pie! ¡Dale, Mica! ¡Se le enganchó el pie! ¡Se le enganchó el pie! ¡Saca el pie, Micaela, por favor! ¡Se le enganchó el pie! ¡Se le enganchó el pie! ¡Ahí está! ¡Dale, Mica! ¡Dale! ¡Anda un poquito! ¡Dale, Flor! ¡Un poco más! ¡Dale, dale! ¡A la izquierda! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Dale a la izquierda! ¡Dale! ¡Bajá, Flor! ¡Un poco más abajo! ¡Un poco más abajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡No subas tanto! ¡No subas tanto! ¡Dale a la izquierda! ¡Preparate para abajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, andá preparado! ¡Frenate, frenate, frenate! ¡A tu izquierda! ¡Frená, frená, frená, frená! ¡Date vuelta! Ahí, ahí, Flor. Es va. Izquierda, 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 izquierda. A tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda, a tu izquierda. Arrala. Campanazo, jefe. En primera instancia parece que fue Micaela la que tocó la campana. Estaban ahí tan cerquita. Jefe, quedan... Vamos a ver la replay, por favor. Muy bien. Arriba, atrás tuyo, atrás tuyo. Mica, atrás. Atrás, ahí, ahí, Flor. Es va. Izquierda, 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 izquierda. A tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda, a tu izquierda. Arrala. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Se lo sacaba Micaela de las manos y tocó la campana. Claro, confiados los participantes, se mandaron para adelante. Si el rojo gana, gana el día, ¿eh? Atención. Si gana el verde, por supuesto, habrá que jugar un juego más. Se prepara entonces Delfina, se prepara Paula. Ahí te lo veo también a Pablo para el equipo rojo. Muy bien, va a guiar Leandro y va a guiar Anita, ¿eh? A ver si se preparan, que estamos cortito de tiempo. Ahí está Delfina. Ahí está Paula, ya está preparada. Falta de las antiparracidas. A ver, ahí está. Muy bien, ya está Delfina. Ya está Paula, ya está Paula. Esto es combate. Dale, dale, Paula, dale, más fuerte, más fuerte. Dale, Paula, vamos, Paula. Dale, otro igual. Vamos, Paula. Ahí está muy avanzada, Delfina. Dale, perfecto. Dale, Paula, más. Dale, más, Paula. Dale, 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 dale. Se viene el cruce, Delfina. Dale, dale, Paula. No subas, no subas. Seguí con el mismo ritmo. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vamos, Paula. Falta con el pie. Otro aviento más. Estás por llegar. Te faltan tres pasos. Tres pasos a la izquierda. Otro más. A la derecha, perdón. Vamos. Vamos, Paula. Otro más y llegás. Vamos, Paula. Vamos, Paula. Ahí pone un pie y calcula con el otro. Perfecto. Guarda, guarda. Dale, dale, Paula, dale. Ahí empezás a bajar. Bajá, 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 bajá. Perfecto. Dale, Lucas, dale, que ya está solo. Más, más, más. Está solo, Lucas. Dale, bajá, bajá, más. Está solo, dale, dale, dale. Más, 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 más. Dale, Pablo, subí, subí. Dale, Pablo. Guarda, que te vas a cruzar ahora. Bajá, Lucas. Ahí te cruzas, Lucas. Dale, dale, Pablo. Perfecto, perfecto. Uno más y bajás. Uno más y bajás. Más rápido. Dale, dale, dale. Cuidado la cochoneta. La derecha, la derecha. Tres pasos. Dale, a la derecha. Perfecto. Dale, 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 dale. Bajá, bajá, bajá. Derecho, derecho, derecho. Derecho, derecho, derecho. Derecho, derecho. Derecho, derecho. Derecho, derecho. A la derecha, a la derecha. A la derecha, Lucas. Atrás, atrás. A la derecha, Lucas. ¿Qué bien? ¡Vamos! ¡Campanazo! Qué difícil, jefe, lo festeja al rojo, pero... Pero... Pero no hay oposición de Parmel Verde, así que... Todo señalaría que... Punto para el equipo rojo. ¡Punto para el equipo rojo! ¡Día para el equipo rojo!